Hoy hemos firmado el convenio estatal de ETTES, un convenio que se enmarca dentro de las orientaciones de la ANC y lo refuerza en la subida salarial, en el salario mínimo, y un convenio que además apuesta por la igualdad de género. Es un convenio que se aplica a los trabajadores de estructura, pero también a todos los trabajadores de las empresas usuarias. Más de 750.000 personas se ven afectadas por diversas cláusulas de mejoras de conciliación y otras medidas de IT, etc. Pero además es un convenio en un momento muy importante, en el que orienta un cambio legislativo hacia la unidad de mercado y las políticas anti-dumping, ahora que priorizaran tanto las subcontrataciones de los multiservicios, con prevalencia del convenio de empresa, o las nuevas plataformas que cada vez ceden más trabajadores fijos y temporales en condiciones precarias. La apuesta de negocio colectiva por la reforma de las costumbres, por las buenas costumbres y por la reforma de la ley. La apuesta de negocio colectiva por la ley.